Es que las comunidades, especialmente de Valdivia, pueden volver a los sitios donde antes se les había dicho que no estuvieran. Sin embargo, un llamamiento, por ejemplo, del director de la Defensa Civil nos decía que muchas de las familias ya han vuelto a esos sitios porque estaban con todo el ánimo de volver a su casa natal, a su sitio de origen. Y con este tema, nosotros hemos tomado la decisión, basado también en la reunión y en los resultados de un comité de conocimiento que se tuvo en días pasados, del informe que presentó EPM, del informe que complementó la interventoría y que presentaron los asesores de las observaciones, repito, que se fueron necesarias y hoy hemos firmado y le entregamos al país y a estas comunidades esta muy buena noticia. Compromisos también importantes. Prontamente, hacer una reunión directamente con el Procurador Nacional que con sus inquietudes fueron analizadas y vamos a respondérselas, se van a responder por parte de EPM y va a hacerse prontamente. Y segundo, hacer una visita en los próximos días con la presencia de la ministra de Minas y Energía, de los delegados del señor presidente Iván Duque, del ministro de Ambiente y de algunas otras autoridades al sitio de terreno, al sitio de la obra, para que ellos se enteren de primera mano de todos estos avances positivos que durante estos meses y con gran esfuerzo se han venido entregando. Queda firmada la resolución por parte del director nacional de la Unidad de EPM y vamos a respondérselas, se van a responder por parte de EPM y va a hacerse prontamente. Y segundo, hacer una visita en los próximos días con la presencia de la ministra de Minas y Energía, de los delegados del señor presidente Iván Duque, del ministro de Ambiente y de algunas otras autoridades al sitio de terreno, al sitio de la obra, para que ellos se enteren de primera mano de todos estos avances positivos que durante estos meses y con gran esfuerzo se han venido entregando. Queda firmada la resolución por parte del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo. En los próximos días se va a entregar ya la copia respectiva. Miraremos que otras firmas acompañan esa resolución y hoy podemos dar este buen anuncio y este paso en beneficio del proyecto. Muchísimas gracias.